20 años transformando ideas en empresas. Felicidades, ACME. Lo que decidimos es generar un departamento con gente especializada y también recabando la ayuda de empresarios ya en marcha, apoyar a los nuevos emprendedores. Lo que hemos intentado sobre todo es transmitir experiencias empresariales. ¿Qué le ha pasado a otras personas? Que pueda ser aprovechado por nuevos emprendedores. Una cosa que nosotros siempre hemos agradecido a ACME a la hora de compartir nuestros emprendedores y este tipo de trabajo ha sido que el ACME tenía un servicio de apoyo a la hora de hacer un acompañamiento, elaborar un plan de negocio al emprendedor. El ACME ofrece a los emprendedores asesoramiento, acompañamiento y sobre todo la confianza de que tienes a alguien que te va a escuchar y que te va a asesorar de manera gratuita. En temas del día a día de la empresa, de la parte económica de la empresa, del marketing, hay un seguimiento bastante importante de los técnicos. Me revisaron el plan de negocio que yo ya tenía hecho, que para mí era fundamental para poder ponerlo en marcha. Nosotros te pedimos que vengas a una segunda asesoría ya con deberes. Nosotros somos muy blandos en las formas y muy duros en la crítica que hacemos al emprendedor. Necesariamente no estamos para que te montes una empresa, sino para saber los problemas que tienes y te la montas. Sí que te ponen un poco las pilas en recoger información de cómo luego tú vas a encajar tu negocio o cómo vas a vender esos complementos o esos shorts que hagas. Hay otra parte muy importante que es el equipo humano y toda la comunidad que crea, que es ACME, porque siempre salen sinergias entre distintas empresas. Lo que más me gustó de su forma de trabajar es que ellos es como que lo tienen todo controlado. Entonces sabes que lo que te aconsejan es lo que te va a ir bien. Todos desde el primer momento pensábamos que el emprendedor no tenía que quedarse solamente en la mesa de despacho primera que llegaba, que posiblemente podía ser la tuya, sino que lo que tenía que hacer es recorrer más espacios de información, de apoyo, con otro tipo de actividades que hicieran que complementaran. Siempre han estado preocupándose un poco mirando de ponerte en contacto con gente, gente que tuviera algo que ver con tu negocio. Y decir, pues bueno, si podéis colaborar, no podéis colaborar. ACME trabaja con tan cantidad de empresas que pudo ponerme en contacto con otros empresarios y emprendedores del sector que ya llevan años trabajando en Zaragoza. ACME lo que hace es impulsar a la pequeña empresa y la pequeña empresa es lo que enriquece los barrios de una ciudad. Gracias por confiar en nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.